...pública. Entonces, a raíz de que viene aquí, creemos que ya no es necesario, una vez más, dividir un poco a los panistas, confrontarnos en nuestra contienda interna, que por sí, como siempre lo hemos sido, somos aguerridos y somos muy fuertes en estas contiendas, ya no valía la pena, sino más bien fortalecer el sentido de unidad del partido. Entonces, ha habido acuerdos, los plurinominales en las diputaciones, todos decidieron presentar su renuncia, los que se habían inscrito, y entonces va a ser una designación del SEM, precisamente que fortalezca la unidad en Puebla con estos plurinominales. Y los del Senado, bueno, pues la realidad es que como estamos convencidos de que vamos a ganar los dos lugares de la Senaduría, tomaron un acuerdo Augusta Díaz de Rivera y Javier Lozano, en el sentido de quién ir en un lugar o en otro, para así ya evitar también la contienda de elegir los lugares en el Senado. Entonces, Augusta y Javier llegaron a un acuerdo de que Javier iría en primer lugar y Augusta en segundo. Y lo de los plurinominales, pues lo sabremos en próximas fechas. La verdad es que ahí depende de las sesiones que tenga el Sen y cuándo el Sen decida en esas sesiones nombrar y designar a los que van a estar en la lista de plurinominales y en qué hora. Si hay jornada electoral este domingo 19 de febrero, en el Jardín del Carmen, se inicia la votación a las 10 de la mañana y concluye a las 4 de la tarde. Aquí, en esta jornada, los que participarán y los que votarán serán miembros activos, solamente miembros activos, ya no adherentes, y se votarán para nuestros candidatos de mayoría en los distritos 6, 9, 11 y 12, hablando de la capital, pero en los 16 distritos electorales del Estado de Puebla. Habrá también centros de votación. Únicamente, repito, votarán miembros activos y únicamente se votará con nuestros candidatos de mayoría, dado que así lo piden los estatutos del partido, aunque sólo hay aquí en la capital un contendiente por cada uno de los distritos, es necesaria la ratificación por medio de un centro de votación de los miembros activos del partido para estos candidatos.